Siempre desde pequeña he tenido la pasión por la ciencia y para entender cómo funciona el cuerpo humano, así que fue a la hora de escribirme a la universidad que decidí estudiar biología para dedicarme a la investigación. Fue en el instituto cuando tuve que elegir a qué dedicarme o qué carrera realizar y decidí dedicarme a una carrera de ciencias porque me encantaba ayudar a la gente y creí que desde la investigación también podríamos descubrir algo para aportar nuestro granito de arena a la ciencia. Fue por casualidad, la verdad que terminé FP, necesitaba trabajo y salí una beca, la cogí y aquí sigo 27 años después. Seguir descubriendo cosas todos los días, saber que todos los días puedo descubrir algo nuevo, pensar en algo diferente, intentar aportar mi granito de arena al conocimiento, creo que eso es muy motivador. Es muy dinámico, todos los días son cosas distintas, tienes que ir cambiando, modificando protocolos, es una manera diferente de trabajar. Lo que más me gusta de mi trabajo es la libertad intelectual de hacerte las preguntas que más te interesan y desarrollar la creatividad para buscar las respuestas. Me he fijado mucho en dos científicas que son españolas, una es Ana María Cuervo que trabaja en Nueva York y Ángela Nieto que trabaja en la Universidad de Alicante. Aunque no he trabajado directamente con ellas, admiro mucho su trabajo y de dónde han llegado. Podríamos centrarnos en grandes científicos, pero para mí mis grandes referentes siempre han sido mis propios compañeros que son unos excelentes profesionales y me han ayudado en todo. Para mí el mayor referente en investigación ha sido la doctora Margarita Salas, que ha aportado muchísimas cosas a la ciencia y a la que siempre he admirado y además he tenido la suerte de poder estar con ella en el laboratorio compartiendo el día a día durante más de diez años y eso ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. No, nunca he encontrado ninguna barrera, de hecho yo soy jefa de grupo y siempre he tenido las mismas oportunidades y las mismas ofertas de trabajo que mis compañeros hombres. Hay que decir que siendo este entorno un entorno laboral donde los hombres tienen muchas veces más representaciones en los rangos más altos, muchas veces hay que ponerse firme, con respeto, pero también con decisión en hacer que los demás escuchen tus opiniones y realmente te tengan en consideración. Afortunadamente creo que siempre he sido valorada por mi trabajo independientemente de mi género. Le diría sigues tu sueño porque solo haciendo las cosas que más te gustan podrás superar las dificultades. Que pueden ser lo que quieran, solo tienen que esforzarse para llegar a ello. Les diría que persiguieran su sueño y que nunca nadie les diga que no se pueden dedicar a la acción. Les diría que a por ello, que aunque sea una carrera de fondo y haya que dedicarle mucho esfuerzo, realmente merece la pena y es una experiencia preciosa. Gracias. 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 Gracias.